La producción de No Money, con Agodi en los estribillos, utilizando el Autotune puede ser, el Autotune, el Bocoder... Sí, Autotune le dicen que va a morir, nosotros queramos, entonces si hacemos un bien con ellos, si a alguien le gusta el Autotune, disfruta escuchándolo, ¿por qué no voy a gustar el Autotune? ¿Qué quita eso del puro Alra, el Autotune? Quizás a lo mejor nosotros, como estamos a no sé cuántos kilómetros de distancia, y bien es cierto que aquí no se ha abusado como en Estados Unidos de ello, quizás a lo mejor se puede decir que estemos libres de pecado, pero bien es cierto que lo que dices tú, más allá de que se abuse de utilizar un aparato, parece como un poco extraño, ¿por qué se le acoge de repente manía a un defecto? Es como si un batería se aburre de la trompeta, es lo mismo, ahora todos estáis con trompetas, yo solo sé percusión, no, no, tenemos que hacer la música un poco más plural, un poco más para todo el mundo, y si la gente quiere usar Autotune, que utilice Autotune, si la gente no quiere usarlo y solo quiere usar el pumpe de una caja y un poquito que utilice, entonces tenemos la mente abierta a todas las tendencias, lo único que nos importa es que esa música transmita, o pueda transmitir algo, que no sea algo tan banal. Eso solo decimos a Jaycee y a Kereswan y a Bokushot, cariñosamente además, porque yo personalmente... El Ben se lo dijo de otra forma, no concierto. No fue tan cariñoso, evidentemente. Precisamente un poco al hilo de lo que estabas hablando, un poco de la pluralidad. Bien es cierto que aquí en España hay una línea marcada a nivel de sonido, sobre todo en lo masivo, no en lo general, porque decir que en lo general hay... Yo creo que estamos hablando de un hip hop aquí en España que es plural, pero que bien es cierto que todavía hay un 60% que tiene una idea, un concepto, y que eso sea así, pero sí que ahora mismo estamos viendo ya, y yo me atrevo a decir que hay un 40% de diversidad, que todavía está en un segundo plano, pero que está allí cogiendo terreno, ¿no? Hay un 40% que está explotando. Yo el otro día estuve en un festival donde están los 4 o 5 o máximo grupos referentes de este país, y parece que o es la crisis o se está minando ya ese público, porque lo que yo antes decía es que esto era pan para hoy, hambre para mañana. Tú no puedes hacer que la gente esté siguiendo una movida que está desfasada en el tiempo, ¿sabes? Constantemente, ¿sabes? Algún día esa gente despertará, si no por una radio, por un amigo, o por un sonido de teléfono en el metro, y dirá, ¿qué es ese sonido? ¿qué es esa música? Y eso empezará a crear público. Ahora se está empezando a crear público. También está claro que lo tienen más difícil los ensis nuevos para salir, porque aparte de la saturación de información, porque, claro, tú dices, vale, me voy al MySpace, pero... Sí, MySpace está todo, todo el mundo está ahí. Todo el mundo tiene disipillas en el MySpace, todo el mundo se ha vendido ya sus copillas underground, pero... A menos que pongas a alguien, bueno, a alguien, una buena tía que esté con tanga, no vas a llamar más la atención que los demás. Exacto, el que es bueno ahora tiene que sonar de verdad, tiene que hacer ruido de verdad, y... Así están las cosas. Yo creo que es una especie de vuelta atrás en el movimiento, pero un poco más hacia adelante. No sé cómo explicarlo, es como... Tenemos toda la tecnología ya, pero el movimiento realmente de los nuevos que están saliendo ahora se ven igual que la gente que hace 10 años, como tú, o como 7 Notas, o como CPV, tenía que buscar su nuevo para salir. Mira, es cierto que hay gente, precisamente, que lleva muchísimo tiempo, que sí sabe, en un momento dado, actualizarse, ¿no?, a las nuevas tendencias que puedan haber, y no solamente seguir manteniendo a ese público, sino captar a un público nuevo, ¿no? Muchas veces da la sensación de que el que lleva tiempo, por ese respeto que lleva, cuando cambia sí se le respeta, pero cuando viene alguien, precisamente, con lo mismo, ¿no? No con lo mismo, sino con eso nuevo que el viejo está empezando a volver, a rehacer, da la sensación de que no vale porque es nuevo, es diferente, ¿no?, cuando, 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 en realidad, está haciendo lo mismo. O sea, lo que quiero decir es que hay grupos que ahora están empezando a hacer lo que antes, en un momento dado, criticaban, ¿sabes?, y el público sí les está haciendo caso, pero los que salieron nuevos haciendo eso, que esos grupos nuevos antiguos, esos grupos antiguos, exactamente, eso es a lo que voy, ¿no? Es que es un poco extraño, ¿no? Es que no se puede hablar de ese fan, no comeré, de ese agua no beberé, eso no, afectados por esta nueva ola, no quieren reconocer que se ven afectados por la ola de aquí y entonces tiran para, miran a Estados Unidos, ¿no? Lil Wayne, Gucci Mane, toda esta gente que está ahora cuando nosotros, lo llevamos escuchando desde hace tiempo sin ninguna trama de, ¿y si hago esto? Sí, pero entonces eso es lo que voy, el público les hace caso a ellos, por el nombre que tienen, y a los que ya llevabais un tiempecillo haciendo, no se hacen caso por el nombre, o sea, que también cuentan muchísimo eso precisamente. Yo no me veo en ese saco, yo creo que a mi fan, el público en general, me hace caso, si soy una persona que no para, tiro mi stage todo el año, o sea, estoy con mis seguidores, cada mi stage que tiro tiene un máximo de descargas en dos días, dos, cinco mil descargas, o sea, que traen mis fans ahí tranquilamente. Lo que sí sé es que esta gente, los extremistas, siempre se van a llevar mal. Entonces, hay una gente extrema en, hay dos caras en este público, ahora hay dos tendencias que se ven claramente, se ve la tendencia de la gente que quiere ir de fashion, y la tendencia de la gente que quiere ir a ritmos parco por cuatro, de lo que hacían antiguamente, podemos decir, book and click, esto es tipo de música, jazz de Nueva York, pues una de los hip hop, que siguen en RKR en lo mismo. Porque simplemente hacemos rap, pues no tenemos ningún problema. Sí, no estáis en ningún lado, simplemente estáis ahí haciendo, tratando simplemente de tirar con la tienda. Los problemas son distintos, los problemas es ser como soy y decir las cosas tajante, en el momento en que las tengo que decir ser atrevido y no tener pelos en otros brazos es lo mismo que más. Lo que me abre o me cierra puertas es mi manera de hablar a la hora de sentir el micrófono y contar cómo yo he vivido mi vida o cómo ha sido mi vida, el drama que hay, la felicidad que hay en mi vida, en mis días, esos son mis problemas. Muelle, ¿qué es lo que nos muestras en Muelle? Ah, pues Muelle es un tema de fiesta, es un tema para que la gente se divierta, se divierta, ya veis la expresión del tema, darle más muelle, es un tema para la gente que lo pase bien, sobre todo aquel que ha querido que se haya visto bajo los focos de la tienda, le ha vuelto loco y le han dado ganas de votar en el año 90 con MOP, pues ahora con Ron Browns lo puede hacer. Ahora que has sacado el tema, yo creo que es un momento, hubo una época que quizás no, porque quizás los grupos españoles, en los cuales me incluyo yo, no sonábamos lo suficientemente alegres como para poner para que sonáramos en el club, y eso es lógico y normal, ¿no? Pero ahora sí que hay gente que está haciendo un sonido que sí puede sonar y sonar bien en el club. Ahora tenemos calidad, sí. Es una cuestión, falta que los DJs en un momento dado crean... Exactamente, ¿no? Falta que crean que los DJs crean en nosotros. Los DJs de los club, me refiero. Y que el propio club crean en nosotros. Sí, que sea capaz de mezclarlo y que vea que la gente pueda bailar con eso. ¿Qué está sonando en español? Tenemos sonido, tenemos lírica para sonar. Falta que la gente se ha ido, al mismo tiempo que exigen esa calidad importada de América, de nosotros, vamos a ver cuando hacemos rap, pues ahora es que tenemos esa calidad. Claro. Tenemos esa sonida. A ver a DJ, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo.